Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Torres, soy el coordinador de la Red de Medicina Transfusional de la Ciudad de Buenos Aires. La UAD contribuyó en estos dos días de donación de sangre, que fueron una fiesta, con 120 unidades de sangre. Esas unidades van a ser utilizadas en pacientes de seis hospitales de nuestra ciudad. Realmente estamos sumamente agradecidos, pero falta más todavía. Falta más gente con voluntad, más gente con ganas de donar sangre y fundamentalmente en forma voluntaria. Acordate, no esperes a que te llamen a donar sangre. Cuando se hace una campaña, espontáneamente presentate y te lo van a agradecer todos los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias.